Hola otra vez, hoy os voy a explicar cómo hacemos el pradur en las obras. Voy a darle la vuelta a la cámara para que lo veáis vosotros. Ya tenemos la estructura colocada. Este enrejado metálico que veis es lo que sujeta nuestras paredes de pradur. Primero hemos pintado con unas rayitas azules por donde va cada tabique. Eso se llama replantear. Hemos dejado el hueco para enganchar la bañera. Hemos colocado la salida de los inodoros de un baño y de otro. Aquí irá el plato de ducha y este es el otro inodoros. Y por esta tontería engancharemos el lavabo. De momento la estructura es la que tenemos hecha. Posteriormente colocaremos sobre esta estructura las planchas de pladur, van atornilladas y después se encinta y se pinta. En próximos vídeos os enseñaremos cómo quedar. ¡Gracias!